A ustedes, yo quiero decirlo que este es un evento tradicional, por eso me dio mucho gusto que los muchachos me invitaran a apoyarlos. La verdad es que una tradición tan bonita como esta, que tiene 50, 60 años o más, se las debemos a ustedes, a los vecinos de esta colonia o de las colonias circunvecinas. Y yo lo que quiero invitarles es a que no se vaya a perder tan bonita costumbre. Yo voy a pedirle al presidente municipal para que se instituya este día y que se permita en esta cancha de instalaciones que año con año se siga haciendo este evento tan importante. Un evento donde tiene un significado también muy relevante, que ese significado es el respeto que debemos de tener a la mujer como hombres. En un país, en una ciudad, donde desafortunadamente el machismo también ha imperado, hay que darle lugar a la mujer que merece. Esa mujer que nos ha dado la vida, que nos ha criado, que nos ha ayudado en todo nuestro camino, a todos. Hoy, este día, debe ser importante recordarlo y celebrarlo. Eso es lo que nos tiene aquí. Y, bueno, pues también reconocer a todos estos chicos que hoy van a jugar, porque ellos fueron los que nos buscaron. Realmente este evento se hace porque ustedes nos han buscado. Con nosotros cuenten. También les quiero dar un saludo al presidente municipal, Enrique Alfaro, que gracias también a su apoyo se realiza este evento. Y quiero agradecer y dejar con ustedes a Alejandro Nava, un futbolista profesional, un ejemplo de la juventud, de lo que se puede llegar a ser, que además es un paisano de nosotros. Pues yo no quiero aburrirlo, simplemente pedirles un fuerte aplauso para Alejandro Nava y que nos dé unas palabras. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. Aquí hay amigo el diputado Víctor Sánchez y a ustedes contentos de poder compartir lo que más, de alguna manera, me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Y celebrando en este día tradicional aquí en Oblatos para la celebración de la mujer. Como les repito, estoy muy contento y que autoridades como ellos, de alguna manera, apoyen el deporte y apoyen a la mujer. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Gracias.